Hola deportistas, hoy vamos a hacer deporte con una banda elástica y una silla. Vamos a trabajar y formar un poquitín nuestros brazos, hombro, espalda y pectoral. Muy bien, empezamos. Primer ejercicio. Sujetamos la banda elástica a la silla para que nos sirva de anclaje. Colocamos la rodilla, te puedes apoyar en el respaldo con una mano, sujetando la punta de la banda y empezamos a tirar hacia arriba con la palma de la mano mirando hacia arriba. Aquí vamos a trabajar el bíceps. 20 repeticiones. El brazo debe estar pegado al cuerpo y el movimiento sale desde el codo. Vamos a continuar con otro ejercicio para el tríceps, la parte posterior del brazo. Vamos a ir con nosotros. Más en manos al bíceps. Y ya está listo. Muy bien, vamos a trabajar ahora la zona dorsal de la espalda, la parte alta de la espalda. Podemos coger el elástico un poquitín más corto y ahora si te fijas bien, el codo, el brazo, está más separado del cuerpo. Y tiramos del elástico llevando el codo hacia atrás, apretando la zona de la escápula. Bajar, inhalar y hacia atrás, exhalar. Muy bien, terminando este ejercicio de espalda, vamos a colocar la banda elástica para trabajar el otro brazo. Nos vamos a colocar igual, con una mano sujetando la otra punta de la banda, apoyándote en el respaldo. Para estar cómoda, pones una rodilla y empezamos a trabajar bíceps. Fíjate bien en la posición del brazo y de la mano que esté en línea recta. No flexionamos la mano, la mano va en línea con el antebrazo. Volvemos a pegar el brazo al cuerpo y empezamos a elevar la mano. Y hacemos todos los ejercicios anteriores con este brazo. Igual repetición. ¡Gracias! 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 Muy bien. Bueno, cambiamos ahora la posición. Te sientas en la silla. La banda elástica la pasamos por detrás del respaldo. Para que nos hagáis de sujeción. Para empezar a tirar hacia delante de la banda. La colocamos bien. Para que no se nos escape. Y vamos a trabajar ahora la parte anterior del hombro y el pectoral. Debes de llevar los brazos desde muy atrás. Que flexionas los codos. Hasta delante que cruzas las manos. Una vez cruzas un brazo por arriba. Y a la siguiente cruzas el otro brazo. Cada vez que inhalas llevas los brazos atrás. Y al exhalar que es cuando más esfuerzo estás haciendo. Es cuando llevamos los brazos hacia adelante. Venga ánimo que este es para trabajar el pectoral y la parte anterior del hombro. Muy bien. En este ejercicio que habéis hecho. Si notasen molestia en el hombro, en el trapecio o cuello. Lo dejas. Para que no nos cree ninguna contractura. Muy bien. Bueno, pues vamos con los estiramientos. Para que no nos quede ninguna tensión. Estiramos bien la parte posterior del hombro y la espalda. Aquí estiramos la parte anterior del brazo y bíceps. Tú en tu casa puedes mantenerlo más segundos para relajar bien. Aquí estiras tríceps y si te vas un pelín hacia el lado estiras la cintura también. Puedes mantener el estiramiento de 20 hasta 30 segundos. En este estiramiento lo que hacemos es flexibilizar un poco y relajar el pectoral y la parte anterior del hombro. Y bueno, muy bien. Y eso ha sido todo por hoy. No olvides darle a me gusta, suscribirte que te dejo un enlace. Y para seguir entrenando te dejo también por ahí algunos entrenamientos para seguir durante la semana.